¿Listo? Ok, Orbel. ¿Usted sabe su contraseña? Ah, bueno, ahí está, mira, ahí está. ¿Por qué pudiste la misma contraseña? No, yo puse la mía propia. Ah, bueno. Ok, Orbel. Usted no ha creado ninguna tabla todavía, ¿verdad? Una base de datos todavía. Orbel, ¿me escucha? No, no he hecho nada. Ok. Entonces vamos a ir. Vamos a crear nuestra primer base de datos, tal y como está en el libro, ¿ok? Vamos a poner. En la página 153 dice, create database matrícula BD, tal y como está ahí en la página 153. Debe un momento, bro, voy a buscar algo. Pero todos ya lo tienen como ya listo con toda la información puesta ya. Necesitamos terminar los tres, ingresar las tres tablas hoy. Pues yo necesito que todos los demás lo vayan haciendo. Igual lo estoy grabando en tu caso, Roberto, porque tienes que volver a instalarlo, ¿ok? Voy a pausar la grabación, la teclavación. Ok. En la página 153, el recuadro que está ahí dice, create, así como está ahí, tal y como está, create database. Ese es el nombre de la base de datos que estamos creando. Matrícula BD. Entonces vas a escribirlo tal y como aparece ahí. ¿Puedo hacer? Sí. Y el nombre, tal y como matrícula BD. No, matrícula BD, pero todo minúsculo, así como aparece ahí. BD significa base de datos, o sea, base de datos se llama matrícula. Vamos a darle enter. Hay que esperar un momentito, que cargue. Hasta que diga query, ok, tiene que esperar un momentito. Está creando la base de datos, hay que esperar unos segunditos. A veces tarda un poquito más, ¿verdad? Hay que ser paciente. Creo que muchos me están mensajeando que a estas alturas tienen que tenerlo ya instalado. Ok. Ya para una semana, dígame. Tengo un problema aquí. ¿Cuándo? No lo puedo, ¿verdad? No lo puedo, ¿verdad? Desinstalar. Bueno, pues, lo mismo, no lo puedo desinstalar. Tienes que ir a control panel. Tarda un poquito más de lo normal. Si usted me está mensajeando para la parte, yo dije que tenía que tenerlo ya instalado. Miren, el libro da los pasos como usted tiene que instalar el SQL, el libro te los da. Yo lo hice la vez pasada, pero el libro tiene paso por paso. ¿Profe? Permítame, Roberto. Por eso a esta altura no me puede decir usted que no lo tiene instalado. Todavía ya pasó una semana. Dígame, Roberto. Hay un montón de programas que es lo mismo. Bueno, pues, mientras carga, déjame a Roberto compartir pantalla. Déjame dejar. Entonces, pudimos punto y coma, le damos gente. Ahora sí dice igual. Ahora. Profe. Mande. Yo creo que me puede mandar el link del programa a WhatsApp. Eso tiene que estar en el grupo. Yo lo mandé en el grupo. Es que es lo que pasa que yo cambié de teléfono y que me perdieron todos los chats y todo. Bueno, por mientras, sigo explicando a alguien que le puede facilitar el link a su compañero, por favor. Ok. Ya creamos la base de datos. El nombre de la base de datos es matrícula APT. La base de datos está compuesta por tablas. Ok. Y las tablas son las que vamos a crear ahorita. Vamos a, necesitamos crear nuestras tres tablas hoy. El tiempo tiene que darnos para crear las tres tablas. Estamos atrasadísimos. Entonces, vamos a crear nuestra primera tabla. Ok. Para eso, vamos a continuar en la página 156. La página 156. La página 156. Ok. ¿Listo, Arbel? Sí, bro. Ok. Dale tal y como aparece ahí arriba. Create table propietario. Ok. Así como aparece en ese cuadro, voy a escribir todo así como aparece. Menos la parte del query, porque con el data center eso es lo que tiene que salir, ¿va? Lo demás. Estamos en la página 156. Profe, al final de la clase les va a enseñar lo que, lo que están seleccionando lo de Workbench, Workbench, Visual Studio, todas esas selecciones que hay ahí. Pero el libro, el libro tiene una screenshot que te guía para instalarlo, Roberto. Ah, ok. Empieza desde la página 144 en adelante. Vaya, Arbel. Escriba la tabla y cómo está ahí. Lo que estamos aquí, creando las tablas y creando los contenidos de la tabla. ¿Qué va a decir? ¿Y cuánto espacio? Por ejemplo, ese que va a escribir usted ahorita que dice ID propietario y significa entero, ¿verdad? Regla de programación. Número entero. Y el 10 significa que va a ser no más de 10 números. Es como un arreglo. Ese tema no lo hemos visto todavía, pero. Dudo mucho que lo veamos. Ese es un 10, Arbel. Tiene que estar pegado tal y como está ahí en la página, Arbel. El 10 con el INC. Importante es tal y como está. Hay unos espacios que no puede ir. Recuerda la regla de computación. Aquí aplica lo mismo porque estamos programando. Estamos programando tal y como hacemos en programación. Va a dar redundancia. Solo que creando una base de datos. A través de puro código. Todo esto que está viendo usted es lo que usted no ve en el programa final. Lo que usted no ve en su teléfono. A través de toda esa aplicación, esa interfaz, si usted tiene su nuevo teléfono, su denguito, está un código así estructurado. Para que vea por qué a veces son tan caros los ordinarios. Imagínese para un iPhone 2. Dale, siga, siga. Nombre, propietario. Así como va. Pero nombre N mayúscula. Arbel, dale cómo está. Recuerda. Todo pegado porque no puede haber espacio. Exactamente. Varchar es un tipo de datos también. Este varchar incluye letras y números, si no me equivoco. Sí. La palabra dirección está mal escrito. Si usted lo está en el proceso de instalación, todavía ponga el nombre que le dicen ahí. Creo que te dan un nombre para poner. Si te dicen local, si todo eso ponga el nombre que sugiere el libro, si llega a esa parte. Porque si no, después vamos a quedar como Roberto, porque se nos olvidó la contraseña. Ya van conmigo. Por eso se nos olvidó, dije. No dije, se le olvidó. Así es. ¿No aprende a escuchar? Se le olvidó, que es diferente, pero bueno. Ya va, bomba. Ven, ven que por qué siempre diría la importancia de los puntos y coma. Programación muy importante. Ok, 30, punto y coma y enter. Ok, hay un error. Permítame. Vamos a chequear línea por línea a ver si está bien. Ok, create table, propietario. Está bien. ID, propietario. ID, 10, coma. Identidad propietario. Estamos bien. ID, 10, coma. Estamos bien. Nombre propietario. Barchart. 20. Baja ese nombre propietario abajo. Dale enter ahí. O sea, nombre propietario. No, no. Nombre propietario. Hasta arriba. Más a la derecha. Ahí, dale enter ahí. Ah, no le deja bajarlo. Ok, dale la flecha hacia arriba. No presiona la flecha hacia arriba. Ok, espérate, espérate. Create table. Estamos bien. Propietario. Estamos bien. ID, propietario. ID, 10, coma. Identidad propietario. ID, 10. Nombre propietario. Barchart 20, coma. Dirección propietario. Dirección propietario. Barchart 20, 30. Tienes allá, va. Ahí está, ok. 30, ok. Pero dice error. No va a ver como select. Permítame. Ok. Ah, hicimos un pequeño error. No seleccionamos dónde queríamos ingresar la tabla. Sorry, sorry. My bad. Dale enter, Orville. O sea, creamos la base de datos, pero no seleccionamos dónde le vamos a insertar. Dale enter. Vamos a poner ahí, use, la palabra use, pero en mayúscula. Espacio, matrícula BD, todo minúscula. Es la base de datos que creamos. Y el punto y coma. Enter. Ok. Ahora sí, todo lo que escribiste ahora iba a volver a escribirlo rápidamente. A veces se me escapó ese detalle. Mil disculpas. Porque teníamos que seleccionar en qué base, porque puede haber varias bases de datos. Teníamos que seleccionar en qué base de datos queríamos hacer la tabla. Por eso nos tiró el error diciendo no fue seleccionada ninguna base de datos. Ok. Cuando llegue a la otra clase, cuando terminamos hoy y llegue a la otra clase, tenvelo Dios, esto va a calificar. Y todo es individual, todo tiene que tenerlo ya. Pero a mí, entonces como yo le voy a dar, pues a mí me he borrado. Pero eso, la otra clase. Obviamente la otra clase es la otra semana. ¿Y cuándo es la otra clase, la otra semana? El jueves, yo no me equivoco, tenemos una hora de análisis. Ay, pero usted me ayudaba, porque. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces. Entonces. Punté, coma y enter. ahí está ahora sí vamos bien ahora vamos a crear tres tablas más porque en total tiene que ser cuatro tablas ok entonces el orden de la página 156 el segundo recuadro es muy brutal y como está ahí y se cree que el auto en esta tabla se va a llamar auto la que creamos ahorita se llama propietario ahora este se llama auto es una base de datos para obviamente usted puede ver para recopilar información de automóviles no no Gracias. Gracias. Gracias compañeros, el fotógrafo ya está disponible, si algún maestro vino listo para tomar su fotografía, hoy ya puede pasar con la audiencia. Proje. Vale. Es que me está pidiendo, me está cobrando aquí, no sé qué rollo. ¿Te está cobrando? Sí, como que yo voy a asimilar a nadie. ¿Qué te está cobrando la aplicación? Eh, qué raro. 20 dólares. Bueno, antes de terminar la clase voy a ver, voy a hacer el proyectil. Déjame avanzar aquí. Creo que nos queda solo... Creo que nos queda... A la hora. Bueno, después que Orbit crea esa tabla, vamos a parar la reunión y volver a conectarnos, pero crea esa tabla primero. Sí. No, gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, no. 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 Ok, no, no, no. 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 ok, pausa pausa y volver porque no va a terminar y Zoom no va a sacar conectémonos rápidamente otra vez con el mismo link por favor, rápidamente va a ser dos grabaciones que me van a tocar subir por ahí quédense rápido